Más que nada, primero es el planteamiento, donde tenemos una caja donde la primera fuerza es de 400 N, la segunda fuerza es de 600 N, tenemos la masa de la caja que es de 100 kg, donde tenemos, donde aquí aparece la normal y el peso, donde los resultados a los que queremos llegar es a la aceleración y a la fuerza de fricción cinética, de ahí, después del planteamiento nos pasamos a las fórmulas, las fórmulas son, la fuerza de fricción cinética que es igual a la normal por el coeficiente de fricción cinética, la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, donde N menos W es igual a cero, de ahí la sustituimos y N es igual a W, de ahí nos pasamos a la sumatoria de fuerzas en X, donde se multiplica la masa por la aceleración. Después de haber explicado el planteamiento, el problema y haber visto las fórmulas que se van a utilizar, yo les voy a explicar el movimiento en Y, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero, eso quiere decir que la normal menos el peso es igual a cero, sabiendo que la normal es igual al peso, se tiene que sacar el peso, el cual es, se utiliza la masa por la gravedad. En esta ocasión la masa son 100 kilogramos y la gravedad pues son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esa multiplicación nos da un resultado de 981 N, los cuales son utilizados para sacar la fricción, la fuerza de fricción. La fórmula nos dice que la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción cinética. Eso quiere decir que multiplicamos 981 N por 0.9, que es el coeficiente, lo cual nos da un resultado de 882.9 N. Bueno, una vez ya le ha sacado la fuerza de fricción cinética ya podemos sacar el movimiento en X, que es la sumatoria de fuerzas en X que es igual a masa por aceleración. La primera fuerza son 400 N, la segunda fuerza son 600 N que van a ir sumados y de ahí le restamos la fuerza de fricción cinética que ven sentido contrario que es igual a 682.9 N. La sumatoria y la resta de estas fuerzas nos da 117.1 N que es igual por la masa que son 100 kilogramos por aceleración. Después de esto despejamos la aceleración donde los N los convertimos de una vez a kilogramos por metros sobre segundo cuadrado, que aquí está la equivalencia. Entonces la masa pasa dividiendo que son 100 kilogramos. Una vez ya puesta la despeje, lo sacamos, lo hacemos la división, nos eliminan kilogramos y ya nos da un total de aceleración igual a 1.17 metros sobre segundo cuadrado. Y pues eso. Un detalle que queremos explicarles para hacer más entendido el problema es que la fuerza de fricción cinética pasó a negativo porque va en contra del movimiento de la caja.